Estaban en su primera cita, pero tras un control policial, terminaron siendo protagonistas de un terrible accidente de tránsito que acabó con ellos. Los jóvenes iban a exceso de velocidad cuando fueron detenidos por el oficial John Núñez. Y es que su temerario a actuar solo era el prólogo de un desenlace fatal. No, 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 no. Ahora es la manera que los jóvenes vienen. ¿Tienes una licencia de vehículos? No, no. ¿Estás seguro? Sí. Ok. La pareja estaba en graves problemas. No iban a terminar en la cárcel, pero sí iban a recibir enormes multas. No solo ponían en peligro sus propias vidas, sino que también la de todos quienes transitaban por la calle en ese momento. ¿Tienes los documentos? No, no, no. No quiero un seguro. No es bien, hermano. No es bien. No, no, no es la manera de comenzar en el primer día. No, no, porque estamos intentando volver al departamento porque esto se quedó muy cariño. No, no. Es mi culpa, es realmente mi culpa. Es mi culpa. No, es mi culpa. No, es mi culpa. Escucha, si estás obteniendo tres tíquetes, te podría dar mucho más, ¿ok? No tienes que irme a irme a este momento, tienes una licencia provisional. Oh, my God. Entonces, si estás obteniendo recluso, no te daré la velocidad, te daré la velocidad, ¿vale? Tienes recluso, la luz del tráfico que estás en, y el driveo después. ¿Tienes que estaré seguro? Sí, estoy seguro. Sin embargo, solo minutos después de lo que había sido una justa advertencia, todo terminaría convirtiéndose en un trágico accidente que acabaría con la vida de los dos jóvenes. Y esto, nuevamente, por su conducción temeraria y por el exceso de velocidad. ¡Suscríbete al canal! El choque había sido tan brutal que las posibilidades de sobrevivir eran prácticamente nulas. Y eso dejó completamente en choque al policía que los había detenido solo minutos antes. ¿Qué? Sí, yo estoy bueno. Yo, yo just, like, bro, I just told you, slow down, man, like... ¿Te hace que despedida? Sí, yo te sentí al de todos los días. ¿Y eso estáis bien? ¿Es el mismo par? Sí, yo me decía, lo, slow down. Yo, conmigo, sí, porque es mi culpa de tu tránsito, es no tu culpa. Si te va a hacer un accidente... Man, yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Ya, yo, 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 yo. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Yo, this is the same kid. Oh, my gosh. Oh, my gosh. 6-1, biomedicolated. We're going to need a crash team, sir. Crash team, we need a crash team. That's the same car I just had. Fatal. That's the same car I just had, Sergeant. Why? That's the same car I just had, man. ¿Qué tienes? ¡Déjame la risquía! Ok. ¡Bien, güey! ¡Bien!